Un saludo para los pregoneros, con todos mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, Servidor Y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos seguimos encontrando en este martes, catorce de marzo del dos mil veintitrés Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, no es broma, eh Tal parece que el señor Claudio X González, junto con el señor Gustavo de Hoyos Los que sabemos que son como uñimugre, ya se cansaron Y en pocas palabras así lo dijo, eh Ya me tienen hasta la madre todos estos gobiernos y políticos Incluidos el PRI, PAN, PRD, es decir Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Todo esto, derivado De que no hay un candidato viable para el veinticuatro Y el señor se acaba de apuntar como el que va A liderar toda esta situación ¿Qué es lo que dijo? Primero, pues mandó en pocas palabras a la chingada a estos tres Que no hacen nada Lanza este videíto en el que se presenta Y luego sale en una entrevista con los periodistas A unar más del tema Y a decir qué es lo que pretende hacer Y cómo A pesar De todos estos tres partidos Quien han, según ellos, llegado A una decisión en la que el PAN Es el que va a decidir al candidato Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos Sexenio tras sexenio Nos han demostrado que son unos incompetentes Y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo ¿Qué pasaría si uno de nosotros Se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros A mí me preocupa mi familia Mi trabajo y mi país Tengo la misma sangre que tú Alguien que no está podrido del poder Soy Gustavo de Hoyos Orgullosamente norteño y fronterizo No vivo de la política Y así como en mis negocios Y mi vida privada Me gusta ser claro y directo Yo estoy listo y me apunto Yo quiero encabezar ese esfuerzo Todos los gobiernos nos han decepcionado México ya necesita de propuestas drásticas ¿Como cuáles? Primero, servicios de salud y educación de calidad Ya para todos los mexicanos Que tú puedas elegir escuela y clínica público-privada La que necesites Pagada por el gobierno Donde quiera que estés Hoy tus impuestos se gastan en puros caprichos Aunque te digan que no El dinero sí alcanza De lo que se trata es de ponerlo donde debe estar Y sobre todo Que se gaste bien Segunda Un nuevo acuerdo con los americanos Se trata de abrir la frontera Sin límites para la inversión Que juntos Hagamos más negocios Y que haya chamba para todos Aquí y allá Claro que sí se puede lograr Y de la mano con eso Nos pondremos también de acuerdo Para tumbar el muro Y que podamos ir y venir De un país a otro Sin ninguna restricción Tercera Hay que combatir la delincuencia De manera radical Para recuperar la tranquilidad De nuestras familias Tenemos que evaluar absolutamente Todas las opciones Incluida la pena de muerte La cadena perpetua Y la extradición automática Y desde luego La cooperación total Entre nosotros Y los americanos Yo me voy a sentar A negociar con Biden Y no con la mamá del Chapo Cuarta Ya es tiempo de acabar Con los feminicidas Con los violadores Y con las parejas violentas Que nuestras hijas Nuestras esposas Y nuestras madres Caminen tranquilas Y vivan sin miedo Lo que se tenga que hacer Hay que hacerlo ya Con la misma fuerza Que se está usando en El Salvador Para acabar con las maras Porque claro que podemos estar mejor Pero nos quiere hacer pensar Que nos tenemos que conformar Con la mediocridad De los políticos de siempre Si nos organizamos Te doy mi palabra Que les vamos a ganar Y sobre todo Que nos va a ir mejor ¿Sabes cuántos políticos Toman tus decisiones En este país? No más de 3 mil ¿Y sabes cuántos somos? 160 millones de mexicanos No puede ser Es inaceptable Te invito a que nos atrevamos Y todos juntos Tomemos decisiones Yo, Gustavo de Hoyos No quiero un México del mañana Tengo un México de hoy Un México ganador para todos Ya nos toca Bueno, pues así se presentaba El señor Gustavo de Hoyos Quien busca Abrir a todos estos partidos Hacia la sociedad civil ¿Qué es? ¿Cómo lo pretende hacer? Esto fue lo que dijo En entrevista Con los periodistas El expresidente de la COPARMEX Gustavo de Hoyos Reelecto como 50 veces Como presidente de la COPARMEX No Menos Fueron cuatro No Gustavo De verdad Candidato presidencial Si eso lo va a decidir el PAN ¿Qué tal? Saludables Alejandro y Álvaro Gracias por abrirnos En el espacio De los periodistas Bien saben que celebro siempre La oportunidad De discutir De dialogar De contrastar De puntos de vista Efectivamente Para citarme a mí mismo Estamos hasta la madre De los políticos de siempre Que nos mienten siempre Y que nos quedan mal siempre Lo digo De los políticos Que están hoy en el gobierno Y de muchos de los que estuvieron Hace años Hace décadas Y hace algunos sexenios Algo que escucho Todos los días Álvaro y Alejandro en la calle Es que ya es tiempo De que tengamos caras nuevas Personas que no vengan De la vida partidaria Que hayan hecho activismo Por causas que interesan A la sociedad civil Y yo tengo justamente 30 años Trabajando por estas causas He trabajado ampliamente En favor de la educación pública He sido catedrático He sido filántico En favor de la educación He defendido Las causas empresariales Los organismos profesionales Causas de la ecología He luchado contra la corrupción Y por eso Porque los resultados No me gustan No me gustan los de antes No me gustan los de ahora Es que he decidido Dar un paso adelante Y desde luego Que no está fácil Es como subir eléreo Sin botas Yo soy montañista Si es que lo digo Con pleno conocimiento Del ejemplo Pero estoy convencido Que llegó el momento De que uno de nosotros Si no lo digo en primera persona Si no alguien Que no esté en la vida partidaria De un paso adelante Y se anime a participar Por eso es que hoy He anunciado esta intención Apenas empiece el camino Desde luego Que habrá que luchar Contra todas las inercias A mí me gustan los retos Los enfrento Los enfrento siempre De cara Y bueno Ya veremos Unas cuantas semanas En donde estaremos Bueno Dentro de los planteamientos Gustavo Y gracias por la oportunidad De conversar con usted Dentro de los planteamientos Ese es el que llama Mucho la atención Me llama la atención Otros planteamientos Porque son Y me imagino Que está muy medido Está muy calculado Con el interés De generar polémica Mi primera pregunta sería Si el hasta la madre De los políticos Incluye a Marco Cortés A Alejandro Moreno Cárdenas Y también a Jesús Zambrano Porque Se lo tengo que preguntar Son tres políticos Y de alguna manera Beatriz Pagés También es Política También está Hasta la madre de ellos O ellos no O ellos sí se salvan Yo estoy cansado De que no escuchen La voz de los ciudadanos Hoy en México Infortunadamente Somos 160 millones Y 260 millones Porque para mí Es el país Uno solo No importa Donde estén los mexicanos Y no más de 3 mil políticos Y políticas Que deciden el rumbo del país Desde luego Que hay buenas personas Pero no es posible Que se mantenga Esta falta de correlación Entre un país Tan grande como el nuestro Y solamente Un puñado de personas Que una y otra vez Se reparten las posiciones Yo no tengo nada En lo personal Contra ningún político Digo de forma coloquial Porque hay una expresión Que usamos en la calle Y ojalá que nadie Se sienta agraviado por ella Pero ciertamente Estamos cansados De que no nos cumplan Y por eso Porque yo no me quiero Quedar calladito No me quiero quedar Calmadito Creo que hay que Atreverse a cambiar las cosas Es que doy un paso adelante Lo que estoy convencido Es que hoy en día La división No es tanto De si estás a favor De uno o otro partido Eso es coyuntural Lo más importante Es si quieres Que sigan siendo los políticos O si ahora Como estoy seguro La mayor parte de la población Quiere rostros nuevos Personas que lleguen Desde la sociedad civil Uno de nosotros Que anda ahí en la calle A los que nos ha tocado Que nos amenacen Que nos pongan una pistola En los cienes Los que pagamos impuestos Los que luchamos Por matarnos empleos Creo que ya es tiempo De que un ciudadano Pueda encabezar Los destinos del país Pero Sin partidos políticos No hay manera De que Esa sociedad civil Pues haga política Gustavo En el caso Mientras ustedes No formen Un partido político Van a depender Del PRI Con todo su desprestigio Del PAN Con todo su desprestigio Y del PRD Con todo su desprestigio Y el partido Movimiento Ciudadano Si quieren Mientras eso Mientras no tengan Ustedes El partido político Del sector privado Pues van a seguir Utilizando esos Empiezo señalando Álvaro Que Aunque Los partidos políticos Nos han quedado mal Hoy nuestras reglas Democráticas Los señalan Como el camino Para que se pueda Competir De manera Civilizada Dentro de la ley Para acceder A una posición Como esta Yo creo que Hay mucho que cambiar En estos partidos Y desde luego También en los que están En el oficialismo Ninguno es perfecto Nos han fallado Una y otra vez Pero hay dos caminos No hacer nada Sentarnos en la lamentación Buscar una utopía Que a lo mejor no se realiza O decidirnos a construir Lo mejor con lo que tenemos Yo lo que estoy convencido Es que en las próximas semanas Y en los próximos meses Tendremos un arrastre Ciudadanos de tal magnitud Que vamos a tocarles fuerte La puerta a los partidos Para que escuchen Nuestras demandas Para que tomen Nuestra agenda Y para que una parte Muy importante De las candidaturas Que se van a decidir Para la presidencia Para gobernaturas Para senadurías Y instituciones federales Para un innumerable Número de alcaldías Y dirigidurías Hay un componente Muy importante De la opinión De los ciudadanos Y también de la participación De esas candidaturas Hay otra parte De sus planteamientos Que pues Si están muy relacionados Con una manera de ser Digamos De la derecha No solamente mexicana Sino latinoamericana Y usted cita El caso de El Salvador Me llama la atención Porque Ustedes apelan mucho A la normalidad democrática Pero lo que vive El Salvador Es una dictadura Sin más Y usted habla De utilizar los métodos De El Salvador Para enfrentar las maras Que ha sido básicamente Condenado Por todos los organismos Internacionales Incluyendo Naciones Unidas Por los métodos De agarrar Meter a prisión A pandilleros Entre comillas Gente que está tatuada O gente que le parece Al policía pandillero Meterlos a prisión Y abrir prisiones masivas En todo El Salvador Si es ese planteamiento Tendría que explicarlo Un poquito más Porque se me hace Que es como La compra De la Pelota Prendida de fuego A ver Péstame tu pelota Bukele Vamos a jugar También con la pelota De fuego Aquí en México Alejandro Déjame explicarlo Por mayor claridad Yo estoy Y perdón que Me cita el mismo Hasta la madre De que en nuestro país Día con día Y año con año Aumenten los feminicidios Aumenten las violaciones Estoy hasta la madre De que nuestras hijas Nuestras hermanas Nuestras esposas Y nuestras mamás No puedan salir A la calle En paz Y estoy hasta la madre De que nos digan Que poquito a poquito Eso se va a arreglar Que moviéndole Tres comitas A una ley O esperándonos Para que no se pongan Muy bravas El 8M Con eso basta Yo lo que digo Es que hay que poner Todo Absolutamente Todo en la mesa Desde luego Habrá que respetar Los derechos humanos No hay duda de ello Pero la firmeza La dureza Si es necesario Para acabar De una vez Y para siempre Con esta ola Con esta pandemia De feminicidios No me voy a tocar El corazón Aquí de lo que se trata Es poner prioridades Y para México Hoy ya llegó el tiempo Que atender los derechos De las mujeres Estén por encima De otras prioridades Por encima De otras formalidades Pues me suena A populismo de derecha Gustavo Mano dura Y aquí Creo que es La forma Como muchos Pretenden Normalizar Regularizar Perder la capacidad De un hombro Ante esto Que está en nuestro país Yo me resisto Y me niego A pensar Que México Puede seguirse degradando Y que a nadie Nos importe Lo que está pasando En la calle Aquí Al origen De los problemas Y no a medidas Solamente coercitivas La propuesta Es más de lo mismo Más neoliberalismo Ya lo hemos platicado Gustavo Y en ese sentido Lo que yo advierto Es que A más Medidas Neoliberales Desde el punto de vista Económico Más medidas Neoliberales Desde el punto de vista De la seguridad Pública Sin ir a las causas Del fenómeno De la inseguridad Y de la violencia Y del comportamiento Criminal Pues ahora se va a poner Bueno A ver que van a decir Los de la alianza Ante esta decisión Que ha tomado Gustavo de Hoyos Porque obviamente En el respaldo En el respaldo De Claudio X González Quien en su momento También se veía Que estaba Muy encabronado Con sus tres dirigentes Ya me tienen hasta la madre Y no se va a tentar El corazón Vamos a ver Que va a ocurrir Porque ahora sale Otro posible candidato Del veinticuatro Y quiere ser abanderado Por la sociedad civil Nos vemos En una siguiente emisión Que sigan pasando Un agradable día Servidor Irm Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión